La poza de las cascaditas de los Tres Chorros, un lugar de belleza natural. Está ubicado al interior del sitio arqueológico del cantón Aguacayo, en Jiquilisco, usulután oeste, El Salvador. En este lugar se dieron los primeros asentamientos lencas. Este hermoso lugar es considerado de mucha importancia histórica para la población de Jiquilisco. Hace más de 450 años, se dedicaban a la producción de añil. Las caídas de agua de la poza de las cascaditas tienen más de 2 metros de altura. En el lugar de las cascadas, todavía existen dos de las pilas en las que se procesaba el añil, actividad que fue crucial para la economía de Jiquilisco y que se ha convertido en parte de su patrimonio.